Mira Mendoza es diputada del Frente para la Victoria y ha presentado un proyecto para establecer los 23 de enero como el Día Nacional del Músico para conmemorar a Luis Alberto Espineta en el día de su nacimiento. Bueno, estamos en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, vamos a presentar el proyecto para que sea ley para instituir el Día Nacional del Músico, esto sería el 23 de enero de cada año en homenaje al natalicio de Espineta. Y con la presencia de muchos músicos también. Así es, muchos artistas, músicos, poetas también porque la música es eso, es transversal a diferentes trabajos que aportan a nuestra cultura, el trabajo de la cultura está hecho por hombres y mujeres que merecen un reconocimiento y ese para nosotros es un trabajo también importante de hacer, de lograr, destacar la identidad cultural de nuestro país en personas como Espineta, creo que es darle valor a nuestro país, a nuestra patria. Creo que todos los reconocimientos él los esquivó un poco, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo era de humilde, pero está bueno que si la comunidad lo quiere homenajear y lo quiere reconocer y hay formas, está buenísimo. Así que estamos acá apoyando con todo. Hola, hermoso. Yo estaba un poco nervioso porque venía a tocar temas del flaco así ante toda la gente que ama al flaco, su familia, todo. Para mí era muy fuerte, además se me ocurrió tocar el primer tema que aprendí la guitarra, que es todas las hojas son del viento. En este día que estamos acá por un motivo increíble, ¿no? Que es el hecho de... Primero que existe el Día del Músico, el 23 de enero, que es la fecha de nacimiento de Luis Alberto Espineta. Y segundo, que sea Luis Alberto Espineta, o sea, el representante de ese día, porque realmente yo creo que es indudable que por lo menos para unas cuantas generaciones, Espineta es el plafón, el bastión de todo un cambio cultural en la música que aún el rock, la poesía más profunda de nuestra cultura. Una musicalidad increíble, una investigación sin duda y una voz tan hermosa que realmente creo que es nuestro baluarte musical y como un modelo también cultural para poder transmitir y enseñar, ¿no?